¿Has probado alguna vez nuestro contorno de ojo a verlo para creerlo? Si no es así te aconsejo que lo pruebes y si lo has probado pídelo a tu asesora ya que ahora lo tenemos en oferta por tan solo $6,99 nada más. Aprovecha la oferta, pruébalo, te lo aconsejo. Si eres de esas personas que tienen muchas ojeras y no encuentras nada que se la rebaje te aconsejo que lo pruebes. Te ilumina la mirada y te rebaja las bolsas y ojeras. Contiene raíz de rosa ártica, flor de lúpulo y cafeína descongestionante. ¿Y te digo un truco? Si lo metes en la nevera te hace más efecto. Pídelo y guárdalo en tu nevera y échatela todas las mañanas. Verás la diferencia. Pídese a tu asesora. Te recuerdo el precio $6,99. No dejes escapa esta oferta. Un besito.